diamond system se renovó por completo para seguir trayéndote como siempre lo mejor en tecnología de argentina digamos si tenés el link en la descripción de este vídeo barbaritos tenemos nuevo player pick de metamorfo todos asegurados esta vez de más 93 y para mí se fueron aljuracas con el precio 270 acá plantilla de 88 con infotos vamos a ver si está chetado vamos a ver si vale la pena vamos a ver si vale la pena aunque es el esfuerzo de tirar todas las pandillas ahí para sacar quizás un cobel de hace como tres meses hermanos empecemos con el pick opening a ver si alguno se lleva toda la suerte el día de hoy o si es una completa vergüenza de spc que hay que dejar pasar para nunca más la vida bomba levanten ese escondite primer player pick de más 93 y queremos ver colorcitos verdes y buena bandera viejo como corresponde azul verdecito el segundo o es momento si el segundo es el momento se ve el reborde azul por arriba del tercero debería hacer por ejemplo di maría verdad pero no hay otro gomens argentino di maría en efecto el polaco entonces chesni creo que entra igual en este pic o si yo el señor tito levandowski es arquero el muy burro que el pedazo de burro como siempre y en inglaterra no creo que sea un rasport hay que ser un harry kane algún tipo de burro de esos quién sos no bueno de la segunda viejo por el amor de dios entonces el alemán es metamorfo estamos hablando de que puede ser rüdiger no hay hermanos ese es el otro y no sé si hay uno más clóster más no clóster más no cualquiera que no sea clóster más me gusta ah demasiado físico hay ese atacante no hay era rüdiger no hay hermano listo mira que bien que empezamos por el amor de dios mano listo este tipo es como todo arquero que pusieron delantero una maravilla hermano sech la cabra no hay el otro cabrito hermano una cosa de loco la pregunta es cuánto vale este sinvergüenza creo que rentamos manolito cuesta actualmente en el mercado de transferencias 400 mil monedas hermano hemos triunfado en el primer play epic no lo puedo creer pimba el primero estuvo sabrosón el segundo tiene que estar más rico todavía no me digan que hay un troll en noruega no me estoy acordando o digan es 92 hermano dejar ansios y me parece que locura acá a quien importa vamos con uruguay primero en uruguay estaba el verde y no no sé si hay otro más también de los buenos ojito con este pic 21 de físico no tiene pase no bueno al verde viejo ojota con este plegar pique hermano a empezar con el noruego a ver si jala directamente porque tiene 82 de físico hay un troll de jala y no nos acordamos 99 de ritmo no quien te conoce pique noruego para trolear tengo mi duda de que ese tipo sea real hermanos en fin metamorfo de brasil hermanos tengo la memoria totalmente abducida no me acuerdo quién está quién puede ser richarlison hay alguien más pero así sólo richarlison entonces estamos ante la cacatúa diseñar la cacatúa bueno valverde y richarlison viejo qué barato está todo por 250k valverde y richarlison igual un valverde intransferible te lo firmo valverde para mí es recontra afirmable y richarlison vale 280 bueno cumplió con las las expectativas del plegar pique empató con el precio yo elegiría pelirino para descartarlo en sbc pero en el mejor de los casos richarlison o valverde dependiendo que te venga mejor hermano no está mal vamos viejo otro plegar pique vienen bien no quiero mofa por favor a lo mejor para adentro inglaterra alemania corea francia me parece que hablé de más al pedo y de apurado este huele a culiada estrepitosa inglaterra hay el mismo burro de hoy hoy el mismo burro de hoy no te lo puedo creer oficialmente creo que entramos en la mala racha hermanos el coreano human son no sé que ando no levantando la funda levanten el teló viejo cuantos coreanos mensaje yo me hizo nada vale menos de 5 no me sirve alemania esto taco y es quién es perdón muy juju bien so maestro te pido perdón y metamorfo de francia no me acuerdo bien pero hay tanto burro que prefiero el propio juego me diga no me gusta no me gusta no tenemos al primer soldado ha caído en batalla agarraría mutar es la mejor media para el próximo sbc que metan y encima cuenta como todos más mi cari primera curiado oficialmente el tercer pick llegó la primera formiga no muy mal bueno viejo me cansé una efe es suficiente quiero más papusa me metamos viejo a por dios ay 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 no hay más que un reborde azul al costadito tengo entendido que el único tots es este muchacho y no debería ser alfonso davis davis es 92 o 93 acá se me apagó la tele más el otro jonathan david mi compa el compín con esa imagen dinámica yo ya te lo filmo después tenemos alemania moments de alemania creo que hay muy poquitos hoy es el es el cochino está muy barato pero yo lo autorizo que querés que te diga hermano el señor goretska lian goretska cartorra por alguna razón vale menos de 200k no tengo ni idea porque este bus está totalmente roto en el mercado de transferibles pero salió de red rica carta ya te la voy a estar firmando el metamorfo creo que no sólo es un burro es mario marito de ese marito que se me quedó con goresca por ahora y en inglaterra metamorfo interés tenemos arquero walker no carisma in extremis mira lo que es ese kilo walker de walker me vuelvo loco podría ser harry maguire también tienen razón por si yo no sé cuál la verdad cuenta firmaba más goretska walker o god serman o david están muy bien las cuatro opciones te digo no sé con qué me quedo acá jonathan david vale 140 no walker vale 70 acá no no sé qué estamos pensando firmable más barato que el sbc sí pero si lo pensamos en craftear con intransferibles que es lo que creo que les voy a recomendar quedan con este sbc como carta intransferible muy firmable hermanitos este sinvergüenza tiene a google y totti en papel rojo me gustaría no sacarle nada pero sabemos cómo funciona esta vida vamos a ver los metamórficos más caros del planeta en este spoiler pick un papuza doble brazo que igual a papuza en mis libretas empecemos este de costa de martín si es metamorfo es el burro del hijo vamos que hay que sacarle una efe y me están diciendo que él hay el de la derecha es un metamorfo yo prestando la atención a los brasiles es un metamorfo holandés es de yongo de pay no ya ganó porque ya ganó no se lo merece viejo bien burro casemiro burro no hay otro burro otro burro davison viejo que pesado davison en todo el lado y el cuarto es metamórfico muchachos y los metamórficos de holanda son muy buenos todos puede ser bandai yo hablando de de yongo y de pay muchachos se olvidaron de bandai llega a ser bandai que nos vamos todos de los que estamos nombrando el peor es de pay me sentiría tranquilo si al menos es de pay bueno menfi de para iguales una cartaz arma y era banda que estábamos echando el chat por un ratito para igualmente vale 330 mil monedas se firma pero no es frenqui de yo ni tampoco es virgil van a ver no es ese nivel de tula cochina pero me sirve el hijo pero voy a tener que firmar otras y si me sirve vamos viejos sexto play de pico es tan interesante de momento estoy contento con el outcome hay los adquirí tengo mucho miedo pero chame la doble journey du brasil está repetido también por ende tendría que ser un burro en efecto burro guimaraes bruto guimaraes por años adquirido este creo que es metamórfico si es metamórfico es mi compa el franco skin y en bélgica hermanos el resto no no tienen de 93 o más o no son todos tendría que ser kdb y no salva y éster me parece que sí sí señor menos mal lo feo que pintaba este sobre lo que sí me genera duda cuánto vale bueno de brun sigue costando casi 400 mil monedas me gusta hermanos estaba asustado digo no vaya a ser cosa que debería en valga menos que el sbc no vamos todo entre tanto duplicado un colorado de brun vino a salvar la noche me sirve vamos viejo 1 de 4 y moden si son los metamorfos 93 o más sigamos por el camino de los éxitos la pregunta es holandatos 93 o más hay alguien bueno chavisimos carta bastante peculiar salía poco salía poco el tema es que debe ser más barato que el sbc yo por la duda no lo celebro ya me hicimos vale como para despejarme la duda 140k no es un querido me la bajan un poco no te voy a mentir uno es un walker que parece que lo regalan para el museo y de francia metamorfo girudo algún burro de eso verdad no tenemos a el señor llegó un rússimo ahora holandés aparentemente metamorfo probablemente veamos más la cara de depay que el resto de jugadores pero ya un depay te lo firmo veamos sí señor es el señor men pescado hombre pescado depay ni tan mal el manual casi 400 acá por ahí un poco más que el sbc 100k más que el sbc en mi libros muy pero muy bien mayor pic 93 o más estamos metamorfo no quiero otra cosa no bueno con todos todos no pues sólo cuatro todos me quiero morir mbappé levandowski neymar ni siquiera puede ser porque no es moment no me quiero morir inglés no esté pesado no de polonia por lo menos no es el arquero viejo una buena media 97 para ese verse en francia es que los dos más y corta 10 y top a Amber patio cara ben que sea vinicio juneo ay mamita querida de vinicio tiene la nacionalidad no no gewinnin junei tiene el pasaport burro gu married es no se firma todo solicito permiso para decir f levantó y probablemente sea la carta más cara y vale 190 bueno pon están en mis libros esto es a día número nueve tiene que ser un delantero centro papás vamos alemania argentina polonia costa de marfil huele a rotura de peter el argentino momento que era de maría el fideo costa de marfil bailey y me recordaron que esta zaja también es una buena carta no como el burro de bailey que el burro de bailey aparece por acá no piste de este no se acordaba nadie hermano por medio yo yo aquí me quizás no pueda salvar este es una porquería hermano no no es el burro de brant no 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 otra culeada más mamita no veníamos tan mal viejo había sido uno solo así de malo esto fue una culeada estrepitosa vamos viejo una decena de playpix todavía falta la bombucha me falta dos argentinos son todos todos eso es un papelón un bochorno pero me permite ilusionarme con un liandrilen andrés mezzi cochetirí bueno el lugar azúcar ya los tiene así que asumo que son burros casemiro burro pegando patada bremer también gran defensa mejor persona y después en el otro play de pick me olvidé que podía ser musiala pero bueno para musiala la verdad no me voy a enojar pero no como va a ser musiala es el burro de teretén que sale hasta en la sopa dios mío bueno argentina que tenemos por acudir en argentina hay que poco físico me encanta hay cuantos tiros señor quién es usted hay paulito de bala la joya papá la joya qué rico hermano cuánto vale pablo de bala vale ni más ni menos que 470 mil monedas pero qué rica carta que usted me trae hermano muy bien hermano excepto un par de víctimas este player pick viene jugosón y me gusta pensé que nos iban a romper el lupite una tras otra vez y viene linda la cosa hoy lo mandó no pidió permiso no pidió permiso y estaba en el inverso escuchando percho viejo es la primera vez que vamos a ver cuatro tops tranquilo no está bien queremos una carta en la primera vez que me sorprenden con cuatro dos y me gustan las cartas yo creo que está entre diabete o tiene pinta de que a teo lo tienen rojo o algo está dudando a mí me convence más teo hermano pero a ella es una elección personal buen play de pique para hacer cuatro tops por si yo muchísimo peor alguna salchicha no hay teo no hay mercho hay salchicha viejo me sirve día a día vamos viejo a través de stream en la cuenta del señor moja tenemos para el player pick brand uno y el rudiger en el mismo player pick pero que distinguido señor se me permite dar por aprobado este cs tenía cero expectativas en este player pick y si vos me preguntas loco vale la pena y si te diría que sí que lo creaste es en la medida lo posible por intransferible pero si tenés muchas monedas como yo a estas alturas del juego podés tirar algunas coins y probar suerte hermano muy sólido en general de los que abrimos ni tan mal hermanos bastante sí sí esperaba un nerfeo atroz y me llevé una grata sorpresa viejo es igual de cochino que el anterior te lo voy a celebrar hermano ayayay jonathan david o davis dijimos el de la derecha igual creo que davis no saca hermanos así que si está en la cuarta posición es otra vez el señor jonathan david una carta más barata que el sbc pero que por alguna razón con esas lentes siempre te va a seducir en alemania siempre salió el mismo y en el mismo lugar tienen el boleto comprado no salen siempre en el mismo lugar son siempre lo mismo burro porque eres muy bueno no sé cuánto vale a día de rüdiger pero es excelente lo que no es excelente es costa de marfil hermanos porque nunca es wilfredo zahá me sorprendería que sea otra vez el pesado de beiger francia de mbappé no vamos mientras no sea samba estamos bien ok no es samba y esos no es el papel claramente procesos y la ratita el bigotete vale algo bigotete a día de hoy 170 acá bueno son efe chiquitas tanto venider como david al señor ratatouille porque lo podría llegar a aceptar pero en lo que es el valor monetario en las acciones del mercado de esportes fc es una vez pero el líder de nambar como fisting ya perdí la cuenta hermano se acepta y michi lo podemos llegar a aceptar cuánto vale que me che la pregunta no puedo chequear el precio hermanos porque se me tapa la imagen del disco pero está mirando con ojitos a david si le sirve más david vaya por david igual en el problema está muy bien acá es una cuestión de que le viene mejor a su club pero que me creo que incluso se ha firmado también vamos con un player pick más viejo una bombucha más y me voy tranquilo y levanto los brazos y digo gracias no 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 esto no desaparecieron los metamorfos la rotación pijo pusieron a zona zona en polonia si ya lo tienes el arquero y si hermano cuál va a ser si no rush for bellingham o salimos corriendo y salimos corriendo preparen los calcetines y las zapatillas momento de correr a capón quien who sorry quiere agarrar humminson el más caro es el más caro igual de 5 si lo culiar no no corran adiósito corran viejo no creo que el escondite empezó a mufar vamos uno cara de perro a ver si cambiamos la suerte fue el layer pick y había que sacar el escondite había que sacarse los tapujos en sacarse la ropa en caso de ser necesario ya dio más 400 acá viejo nada nada mal hermano buen player pick sacamos la mufa sacando el escondite sacándonos toda la ropita se fue para afuera sacamos el escondite sacamos cosas bueno mantenemos la cabla hasta que se rompa vio y ahí 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 interesante y qué lástima que ya tenía alquilado el sector de francia lo tenía totalmente alquilado tengo entendido que los termos igualmente anda como uno de los mejores laterales del juego valorados 380 mil monedas esto es un señor picardo bueno nos quedamos con los termos hermano supongo no como que becker hermano si en cada vale becker los termos vale 400 está seguro bueno eso cuento te elige levanto las manos me retiro no me hago cargo de esto le habíamos encontrado la vuelta sin escondite pero acá me lo pidieron así que si sale un burro no me hago cargo juego en francés en pollo de lice de transporte no sé hablar francés y se ve que los franceses no saben venir al player todos todos a rezar ay papito ay papito vale a guardar a guardar cada cosa en su lugar y nos retiramos me parece ok no vamos yendo todos de brasil burro gabriel martinelli mamita a guardar a guardar cada cosa en su lugar martinelli cuánto vale de dos pesos no tiene 80 acá muchachos adiós es momento de irse a dormir uno más y me pidieron escondite dijo yo ya les dije a partir de los escondites son culiadas pero quién te dice upa quién es de méxico es un árbol tiene 23 media hermano a no 8 a verdad 8 bueno o si no me voy verdad victor victor que grande el resto no me importa corre también correte que te vas a salir una buena que te va a salir una buena que lindo no había ninguno si había uno no me quería enterar menos mal que asumí que era ozimen llegaba a ser oveche o algún burro de esos y me tiraba de un puente 1.3 millones hermano que maestría había que cerrar una bomba dijo aplausos para este goleador para este animal para la mejor carta de este pico peín del día de hoy